Hola, hola, Fiat y Robert, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Pintaron? El día de hoy vamos a practicar la técnica de copa invertida y los colores que voy a utilizar es este tono, naranja de, espérenme, déjenme lo leo, cadmio, naranja de cadmio, voy a usar este tono que es un carmesí, verde claro y el que saben que no puede faltar conmigo el turquesa. ¡Hola, Janine! Yo sabía quién eras. ¡Ay, qué bueno que vas a estar conmigo! ¡Hola, Albi, bienvenida! Hoy vamos a hacer el vertido de beso, que es vertir la pintura en dos recipientes y vamos a derramar la pintura así, besándose las dos copitas. Pero miren, fíjense que pensaba, voy a subir, ya vieron los materiales que vamos a usar. Ahora sí. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Pero estaba yo pensando que solamente les iba a hacer un vertido, fíjense, y a lo mejor íbamos a ir a sacar solamente y probablemente una pluma. pero me acordé que estos tutoriales o estos en vivos son para aprender la técnica, más que pintar en sí. Entonces, les voy a hacer un ejercicio, déjenme que me quito el audífono, les voy a hacer el ejercicio, sí, voy a vertir diferentes colores en las copas y lo voy a vertir. Pero también voy a hacer el ejercicio virtiendo varios colores y un solo color. Y también voy a hacer el ejercicio virtiendo un solo color en la copa y en la otra, para que veamos qué efectos nos salen. Y después voy a mover el lienzo. Aunque me hubiera encantado solamente fondear el lienzo, hacer un vertido y ver qué es lo que pasa. Pero pues aquí la idea es que aprendamos o que podamos ver cuántas posibilidades tenemos con cada una de las técnicas, ¿ok? Ahora sí, la saludo. A ver quiénes están aquí. Fátima, hola, muñeca, buenas tardes. Qué bueno que ya se están conectando. Yo mientras estoy haciendo un poquito de tiempo, pero escríbanme, pónganme, díganmelo y exagérenmelo. Si pintaron en la semana y todo. Y este, Albi, a ti un pedido muy especial, porfa. Yo traté de mandarte mensaje, pero no pude. ¿Me puedes mandar mensaje a cualquiera de mis redes sociales? A mí me gustaría platicar contigo unas cositas. Entonces, este, bueno, después de este paréntesis, ¿verdad? Este, vamos a ver, ¿qué opinan? Que hagamos más que vertir, perdón, pintar solamente la pluma o vemos las diferentes formas de vertido de beso con dos colores solamente, un color en cada copa o este colores y un color, ¿sí? Y todo, y o las dos copas con diferentes colores y vertidos. Pónganme en los comentarios, ¿hacemos la pluma o hacemos los tres vertidos? En el mismo lienzo porque, este, ya no tengo tantos lienzos, entonces no puedo, tengo que aprovecharlos. Pónganme en los comentarios. Ay, Ani, me veo muy colorada, ¿verdad? Déjenme arreglarles esto. Yo no sé, creo que tiene... Ay, estoy menos colorada. A ver, pónganmelo. Bueno, las tres, las tres técnicas. Sí. Sí, yo sabía que estaban ahí las dos. Besitos, las extraño. Extraño a mi cancún lindo y querido. Iba a cantar, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Ay, bueno, las que me conocen saben que canto. Horrible, pero canto. Este, las tres. Tres por uno. Bien, vámonos con las tres por uno. Oigan, yo no, como que hoy se ve medio oscura la imagen, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí abajo cómo la ven, porque lo que me importa es aquí abajo. Pero miren, es que si cambio los colores, estos no son los colores reales. Ay, perdón. Y cuando le pongo... Ay, ay, no, porque esta es turquesa, miren, ahí lo ven azul. Cuando les pongo así, cómo me encantaría que los colores se transmitieran tal cual, tan igual son, pero no se alcanzan a ver tal cual. Aquí están los más parecidos que se puedan. ¿Ok? Bueno, pues miren, a mí me gusta mucho hacer este tipo de vertido con este tipo de vaso, el vaso que ya tiene el piquito, ¿sí? Porque se me hace que es más fácil hacer exactamente el efecto que se están besando las pinturas. Pero como no voy a utilizar tanta pintura, se me hace que voy a desperdiciar mucho si lo hago en este. Entonces, tenemos también opción de hacer esta técnica de pintura con vasos comunes, con el que sean. Pero tengo estos, que fíjense que otra opción que cuando no tengo este, lo hago con estos, son los vasitos de cartón. ¿Por qué? Porque podemos marcar el pico, podemos marcar el pico y ya con eso, este, podemos ayudarnos a vertir. Entonces, aunque me gusta mucho que vean cómo queda la pintura en capas, pero eso ya lo hemos visto en otros domingos, donde vertiendo la pintura, deslizándola sobre el vaso, se van formando las capas de pintura. Eso es lo que quiero hacer esta vez. ¿Ok? Y al final, también vamos a hacer, con lo que nos quede de pintura, a lo mejor un cuarto vertido. Voy a poner la pintura así, sin deslizarla, sin que me queden capas, revuelta. Y lo vamos a vertir y vamos a ver qué pasa. ¿Les parece? Tres por uno, bien, todos. Oigan, les saqué el de las células probando el, les hice el video probando este, el WD-40 y el aceite de dimeticona. ¿Sí lo vieron? Que es un producto que se usa para quitar el, el frizz del pelo. Déjenme abrir mi territorio porque, ay, ya saben que yo siempre lo mando haciendo bolas con tantas pinturas. Bueno, ya vieron los colores que estamos, que vamos a usar el día de hoy, ¿verdad? Ahora sí. Déjenme subirles un poquito más la cámara. Vamos a, vamos a vertir aquí. Tienen más cerquita, tienen mejor visión. Y voy a usar estos vasitos. Siempre, ya saben, vamos a fondear el lienzo. El, la pintura con la que voy a fondear va a ser la blanca y aquí una, una pequeña observación. Quiero que vean la consistencia de una pintura. Está un poquito más espesa. ¿Cómo podemos ver si está un poquito más espesa? El montículo que queda cuando, cuando cae la pintura al, al vaso, tarda uno o dos segundos en desaparecer. Cuando está un poquito más líquida, la pintura prácticamente se desvanece justo cuando cae al vaso, ¿ok? Y voy a dejarla un poquito, pero ya saben que cuando digo poquito, perdón si siempre se los repito y las que siempre me ven dicen, ay, Blanquita siempre dice lo mismo. Cuando digo un poquito es muy poquito. O sea, fueron unas cuantas gotitas más de agua o también pueden ser un poquito, unas cuantas gotitas más de medio, ¿ok? Siempre les digo agua, pero bueno, este, tengo que, que hacerles la aclaración, que puede ser agua o puede ser medio, ¿ok? Después de dicho lo anterior, ahora sí muñecas, comenzamos. Voy a fondear el lienzo, que ya ando reciclando lienzos, ¿eh? Ay, cómo me encanta hacer así. Pero como me quiero portar decente con ustedes, la voy a, la voy a extender con, con una espátula. Ay, cómo me gustaría que YouTube nos dejara poner musiquita, que los, no empezaran los derechos de autor para podernos inspirar mejor. Fíjense que hoy puse el agua después de poner el pegamento, pero lo puse con la llave y me sacó demasiadas burbujas, ¿eh? Eso, yo sé que no me va a afectar, pero sí se los quería comentar nada más para que, para compartirles mi experiencia. No sé si alcancen a ver, pero sí tiene bastantes burbujitas. Y eso fue lo que me pasó. Que puse el primero el pegamento y después fui con la llave y la abrí y entonces entró el agua, cayó el agua así de golpe y me sacó demasiadas burbujas. Entonces, hoy sí o sí voy a eliminar. Ahí está, Antorcha ya me tiene pastidiada. Ahora sí tengo demasiadas burbujitas. Aquí ahora sí tengo muchísimas. Ok, listo. Miren, voy a hacer el primero, el que podríamos sacar la pluma, ¿no? Y ya después en el resto vamos a hacer los otros ejercicios. Y nada más el de la pluma, nada más para que quede como, pues sí, como un ejercicio, ¿no? Pero ya después de ustedes ya pueden decidir, puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Y la voy a hacer con diferentes colores. ¿Ok? Entonces, aquí me ven, sí. Ah, perdón, 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 perdón. Es que tengo que marcar bien el puntito. Que no sé, que no se me marca como yo quiero. Oigan, no se les olvide llegando y dejando su cover, que es un like. Yo también te quiero mucho, Janine. Bueno, así, ya saben. Voy a poner el naranja. Si me alcanzan a ver, es que. El negro, pero miren, yo con el, con el negro, ya saben que yo tengo ciertos colores, la verdad que me gusta ponerlos para crear contraste. Pero no pongo demasiada porque, y siempre pongo uno muy claro y otro también más, o sea, claro, arriba del, trato de no poner dos colores oscuros juntos, ¿sí? Para que podamos crear, le voy a poner también un poquito de blanco, el contraste. Me falta ese. Muy bien, ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora voy a empezar abajo con el rojito. ¿Qué te parece un poquito de blanco? Para que igual cuando nos choque, igual se forme entre rojo. Y también eso también, fíjense que podemos ir imaginando para ir más, haciendo las cosas un poco más conscientes de qué es lo que nos va pasando al momento en que los colores se empiezan a mezclar. Lo mismo que les decía, si pongo un negro con un color también oscuro, a lo mejor prácticamente voy a perder un color. Si lo pongo, si pongo un color más claro, en el momento en que se empiecen a mezclar, puede haber un degradado de diferentes tonalidades más vivas. Ok. Que ya saben que a la hora de vertirlo pueden pasarnos mil cosas. Aunque es, digamos, muchas situaciones son al azar, ¿no? Porque nosotros vertimos, pero realmente no sabemos exactamente qué es lo que nos va a salir. Miren, es que anteriormente puse ese, entonces ahora voy a ponerle más turquesa. Y listo. Ahora voy a empezar a vertirla las dos. Voy a tratar de hacer una pequeña C para ver si podemos formar la pluma, ¿ok? Déjame ponerle un color. Es que aquí terminé con rojo. Voy a ponerle naranja para que me contraste con el rojo. No se ven las burbujas. Qué bueno que no se ven, pero sí, sí hay. Ahora, si voy a hacer la pluma, fíjense también algo que quería hacerles. Quería empezar a hacer ese vertido con un poquito de desnivel. Qué bueno que me acordé. Para que vean cómo va cayendo la pintura. Déjenme poner algo. Ya sé qué voy a poner. Voy a ponerle unas, unos palitos. Ay. Me gustaría que estuviera más alto. Ay. Fíjense que eso lo pensé. Y dije, ah, está padre que veamos también todas las posibilidades. Siempre les digo todas las posibilidades. ¿Por qué siempre en plano? ¿Por qué tenemos que hacer igual? Esta técnica de pintura realmente está hecha en base de la experimentación. Y así fue creada, ¿eh? Después se las voy a contar en un videíto que les estoy haciendo. Estoy haciendo por ahí. Bueno, chicas hermosas, ahí va. Y chicos, porque sé que también me ven hombres. Están juntitas las, la, la pintura, ¿ok? Y voy a empezar muy despacio y después, porque quiero que la parte de arriba me quede más gordita que la parte de abajo. Y después ya voy a ir empezando a caminar. Y entre más camine. Menos pintura, ¡ay! Ay, ay, ay. Menos pintura, ¡ay! Pero para nada. Miren. Tenemos un puntero, un puntero, un palillo, lo que ustedes quieran. Y después de partirla, aquí nada más, lo que yo sugiero es que, por ejemplo, bueno, ya saben, ¿eh? Trapito en mano porque cada vez que toquemos la pintura tenemos que limpiarlo. Si no me ven la mano, siempre lo limpio. Lo que yo hago en estos casos es que, por ejemplo, trato de tocar, por ejemplo, el naranja. Si hay otro color, no toco el otro color, toco el naranja y lo voy sacando. Primero pongo una base, ¿verdad? Para, como para darle forma. Y después, ya después empiezo a hacerle todos los pelillos que tenga la, la plumita, ¿no? Ahora, aquí en esta parte, vamos a hacer el ejercicio en esta parte donde se ve un hueco. Bueno, pues trata de jalar un poco más la pintura. Miren, aquí la, la, la jale un poquito, ¿no? Bueno, bueno, ahora, después vuelvo a entrar y sigo jalando para completar la línea que queremos para que forme el efecto pluma, ¿no? Aquí yo ya podría poner el lienzo recto. Bueno, es que me queda al revés. Lo voy a poner recto y lo voy a hacer en mi sentido porque estoy en sentido contrario y me complico yo solita la existencia. Déjenme quitar esto. De por sí, las que me ven ya saben que soy, soy un poquito, este, disléxica. O sea que a veces las derechas, las izquierdas y todo me, me vuelvo loquita. Yo, sobre todo, quiero que vean que cuando, ¿no? Aquí puedes jalar la pintura. Puedes irla jalando poco a poco. Te va a llevar un poquito más de tiempo, pero puedes nivelarla, ¿no? Bueno, ya, después aquí hacía. Ya, miren, ya ni siquiera estoy limpiando ahí. Porque, bueno, eso nos llevaría más tiempo. Pero esa sería la combinación, pero los efectos quedaron muy bien. Esta pintura no tiene ningún tipo de aditivo. Llámese silicona, digo, aceite de silicón o... O dimeticona, ni nada. Y miren, aún así... Salieron células y en un lugar muy bonito. Este, fíjense que este sí me gustaría trabajarlo más. Pero no quiero este. Este estoy convencida que empezamos a hacer así. Ah, otra forma en la que podemos hacerlo, con el arrastre. Podemos hacer el arrastre con un pedacito de papel o con mi acetato famoso, que ya saben que me encanta el acetato. ¿No? Pero miren qué efectos tan hermosos quedaron. Déjenme ver. Ver si les puedo hacer el zoom. Es más, ¿saben qué? Estoy viendo ya en la pantalla que parece un pez. Miren, déjenme quitarles un poquito de zoom. Miren, se ve como el ojo, la cabecita, aquí. Y aquí podría armarse como una colita. ¡Guau! Me habían notado eso. Aquí si pusiera un poquito de negro, haría el mismo efecto que hace este, como si fuera el ojo. ¿No le ven parecido a un pescado o soy yo? Fíjense que voy a hacer, pero voy a hacerlo así. Ya saben que para mí este me encanta. Voy a tratar de, ya saben, trapo en mano también, trapo en mano. Oigan, estoy extrañando a Miren que no anda por ahí. Y déjenme darle el angulito, por aquí así. Para haberlo visto antes le hubiera dado la forma del... Acuérdense, tener el trapito en la mano, ¿ok? ¡Guau! ¿Y qué tal si jaló así como para que sea la... La voy a marcar nada más de ahorita. Es que miren, este acetato lo tengo con punta. Ahora voy a usar uno que no tenga punta. Y acuérdense, irse solamente sobre los colores, ¿ok? O sea, apenas, apenas, apenas y tocando los colores. ¡Guau! Oigan, ¿cómo no lo vi desde el principio? ¡Guau! Apenas, tocando y deslizando. ¿Verdad que sí parece un pez? Y miren qué bonito. Eh, miren que siempre se los digo y... Y no sé si yo soy normal o anormal. Pero yo empiezo a pintar y siempre ando a ver, ¿y esto qué? ¿Y esto qué parece? ¿Y esto qué? Y empiezo a moverle. A veces, la verdad, yo necesito ponerme un stop. Así como está de gruesa esta, me gustaría esta. Y esta parte de aquí también la voy a hacer así. La voy a jalar, nada más que voy a tratar de ser cuidadosa. Esta parte de aquí me encantó porque es como si en el lomo le estuviera dando un efecto de luz. Aquí sí me gustaría arrastrar un poquito el rojo, nada más para darle el detalle. Y hasta ahí me voy a quedar con la colita del pescado, si no voy a seguir jalándola. Este, ¿saben qué? Voy a escoger uno de estos, pero más delgadito, para ayudarme a darle forma a mí. Estos acetatos son de los que vienen en medio de los, de los lienzos. Cuando compras en lienzos y vienen paquetes de varios lienzos, este, y vienen separándolos. De ahí saco estos y los guardo siempre y de ahí los voy cortando. Miren, tengo uno que está un poquito más grueso, yo lo voy a hacer más delgadito. No sé, siento, ¿saben qué pasa? Que con esto hago el mismo efecto que hacemos con la espátula. Miren, aquí esta punta blanco está perfecto como para después yo arreglar ahí, hacerle el ojo. Eso lo voy a respetar porque siento que está en la proporción correcta. Aquí para no revolver voy a, voy a jalar solamente el naranja. Ahí. Ahí nada más. Ahora, de aquí donde ya empieza el azul. Miren, empecé a marcar las líneas cuando podría haber hecho este. Guau, se delineó muy bonito. Y ahí lo voy a dejar. Bueno, nada más voy a enderezar esto. Porque estas líneas que saqué blancas, esas después las puedo borrar cuando se seque. Les digo que esta técnica es tan maravillosa que tú empiezas a pintar y no sabes lo que te va a ir saliendo en el camino. Ay, qué bonito. Ahora, esta parte de aquí. Ahí está. Ahí lo voy a dejar. ¿Y qué creen? Que quería hacer otro vertido aquí, pero no voy a echar a perder esto. Voy a hacer otro vertido en otro lienzo. Y ahí en el otro lienzo, ahí sí ya experimentamos lo otro. Es que esto no creo que me vuelva a salir nunca más en la vida. Acuérdense que cada vertido es una pieza única. Y eso también deberían de considerarlo para valorar su... Aquí me voy a hacer un poquito más gordita esta. Esta sí está más gorda. Esta la voy a hacer más gorda. Ahí está. ¿Cómo lo ven? Quedó, miren, esto que las primeras rayas que quería hacer la pluma antes de que yo descubriera este hermoso pescado, no me preocupan. Cuando se seque, las puedo borrar. Puedo tratar, miren, también, ah, otra cosa. Por ejemplo, si de plano yo quisiera eliminarlas, podemos hacer esto. Tocar la pintura y levantarla y quitarla. Eso también podemos hacer cuando algo no nos... Miren. Pero apenas tocar el color que quieres eliminar y lo limpias. ¿Ok? Quedó muy, muy hermoso. ¡Uy! Espérenme, espérenme. Esto sí está para que lo bailemos. Nada más que cómo no... Ay, perdón. Cómo no tenemos una música así para que... E, 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 e. Se los juro, es que estas son las cosas. O sea, uno pinta y eso es lo que tiene que estar uno como alerta de descubrir. Fíjense, yo con lo de la pluma y la pluma y la pluma, y cuando ves esto dices, es increíble. Cómo surgió. Pero cómo surgió, fíjense, hasta la puntita esta, que es exactamente el ojito. Acá después yo con pincel le puedo hacer el detalle del ojito. Y recoger los colores también. Y si no quieren, este, invertir mucho tiempo en esto, dejen que se seque y después lo arreglen. Ah, esa es otra de las ventajas de no tener demasiada pintura en el fondo y que la pintura no esté tan espesa. ¿Qué pasaría si yo, después de vertido, hubiera un exceso de pintura en el lienzo? Me vería obligada a moverlo para quitarla. Y si no lo hiciera, ¿qué pasaría? Se me iba a cuartear en el momento de secado. Entonces, esa es una de las ventajas. De poner solamente, siempre les digo, la pintura necesaria para extender lo que hagamos. Guau, le marco un poquito más la línea, pero la voy a marcar. Está un poquito chueca, la voy a marcar. Acá y como está. Pero me voy a abrir un poquito hacia acá. Como que viene aquí. Así. Voy a tratar de, como aquí empieza la colita, así. Pero abriendo un poquito el lomo. Ahí está. A esto no le hago más nada. Nada, nada. Oiganlo, no sé si ustedes lo ven borroso. Ahí está. Si acaso extender un poquito el naranja aquí. Trapito, trapito. Y eso ya si se quieren poner muy exquisitas, ¿eh? Porque acuérdense que es ante abstracto. Tampoco es que estamos pintando con pincel. Y en realismo y todo eso. No las quites. No las quites. Así lo dejo. Perfecto. Vamos a hacer vertido, los otros vertidos en otro. Oigan, estoy sorprendida. Me encantó. Guau. Aquí nada más déjame. Difuminar un poquito eso. Ahí está. Ahí está. Para que cualquier cosa mejor parezca como una sombra. Y no me quede así tan marcado. Y solamente con la puntita, miren. Solamente con la pintura. Esta, ¿sabes qué? Nada más me voy a... Me voy a abrir un poquito más. Para que solamente queden los hilitos ahí. Ahí está. Solamente me van a quedar los hilitos. Y aquí le voy a dar. ¡Qué hermoso y precioso! ¿Y quién lo quiere? ¿Quién lo quiere pescadito bello? Aquí nada más déjame darle un poquito. Con la misma pintura le estoy dando forma. Ahí está. Ya. No lo muevo más. Porque prefiero mejor después retocar a pincel. Bueno, ¿cómo lo ven? Pero les voy a hacer un último sombra antes de quitarlo. La cola esta. Como que me hace falta algo en esta cola. No sé si es así. O abrir más esta. Estoy a tiempo. Estoy a tiempo. Estoy a tiempo. Estoy a tiempo. Gracias, Albi. Me hace falta. Esta la veo como. Esta la veo perfecta. Esta como que el ángulo de donde está saliendo. Se lo arreglaré a pincel. Vamos a hacer otro. Vamos a utilizar otro hielo para los nervioses. Ay, miren. Que me hubiera quedado. Imagínense. Ven este. Espérense. Déjenme quitar eso. Que hubiera yo hecho ese vertido en este lienzo. Y que hubiera yo. Lo hubiera puesto aquí. No, hombre. Hubiera quedado espectacular. Ese efecto que hubiera quedado aquí. Hubiera sido el perfecto. Ay, pero bueno. Ok, ahora voy a pintar en este lo que salga. Vámonos. Vamos a hacer los otros vertidos. Que les dije. Ah, ese está muy bonito, ¿verdad? No, 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 no. No lo voy a borrar. No, no lo voy a borrar. Voy a abrir un lienzo nuevo. Ay, dame. Es que ya no tengo lienzo. Si los ando cuidando como si fuera oro. Imagínate. En ese fondo hubiera salido eso. Hubiera estado. No, hombre, yo. Bailando en una patita. Bailando en una patita. Ok, vamos a fondear. Igual con blanco. Porque lo que yo quiero es que vean los... Ya está un poquito espesa. Déjenme. Miren, aquí tengo medio. Ah, toda esta pintura está preparada con pegamento, con medium de pegamento blanco, ¿ok? O de cola blanca, cola de car... Ah, no. Si ahorita la abierto así me van a salir más burbujas. Un poquitito más. Ahí está. Este sí, estos vertidos sí los voy a extender, ¿ok? Y de hecho, ¿saben qué me gustaría también hacerles? Hacerlos vertidos sin fondear. Y solamente en espacios donde tengamos este... Que nos quede solamente lienzo, ponemos un poco de pintura para ayudarnos a extender. Sí, eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Miren, ok. Ya tengo aquí de la pintura que ya habíamos preparado que me sobró. Ahora voy a hacer el vertido poniendo un solo color, ¿ok? Déjenme ponerles el zoom. Muy bien. Igual, besándose... Ah, bueno, necesito acercarme más a ustedes. Besándose es que se van a... A las pinturas se están tocando entre sí. Al caer se están tocando. Perdón que no hable, pero... Ok. Ahora voy a extenderla. Pero me voy a ayudar con un poquito de blanco aquí. Nada más para poder abrir esta, porque de este lado están los colores. ¿Ok? Ya los extendí para allá. Ahora voy a... Voy a abrirlos hacia el otro... Al sentido contrario. Ay. Déjenme quitarles el... Zoom, porque no... No están viendo. Primero lo que hice fue jalarlos para acá, para acá, para después poder abrir los colores. Y no, se iba a ver el blanco y las líneas casi no se veían. Ahora vean cómo se ven todas las líneas abiertas. ¿Ok? Ahora déjenme extenderlo hacia allá. Y no fue necesario que fondeáramos el lienzo. Ahora, ¿qué nos garantiza el no fondear tanto? Porque fondeamos, más aparte ponemos la pintura. Nos obliga a moverlo más. Entonces, hay más posibilidades que perdamos las formas. Y no solamente eso, sino que por a veces rescatar algunas formas, lo dejamos con un exceso de pintura y se nos puede craquelar. Miren qué efecto tan bonito salió aquí. Voy a abrirlo un poquito más para acá. No tengo nada de excedente de pintura, ¿ven? Nada. Aquí sí quiero nada más para emparejar. Pero voy a hacer otros vertidos. Ahora, vamos a vertir todos estos, no, un color con otro. Un color con otro. Vamos a poner aquí, es el azul y el rojo, el que están sobresaliendo. Como para darle continuidad a este. A este, aunque realmente lo que estamos viendo es la técnica. Sí, esa es la técnica de beso. Porque las dos pinturas al caer están juntas. A ver, díganme qué colores quieren que hagamos el otro ejercicio. Pónganmelo. Exagérenmelo y platíquenmelo. Vamos a, vamos a, mientras le pongo yo. Miren, salen las. Muchas células chiquitas. Perfecto, a ver. ¿Ya me pusieron ahí? No me pusieron, chicos. Contéstenme, qué color, con qué color. A uno que contraste así radicalmente. Al fin estamos viendo solamente la técnica. Aunque ya aquí ya vieron el resultado. Ahora, como siempre les digo, podemos decidir ponerle calor para sacar células o no. Como no tiene ningún aditamento, sí salieron células, porque acuérdense que es una reacción química de la pintura, el agua y el calor, aunque no tenga aditivo. Ah, y el aire, perdón. El aire también hay que contemplarlo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije desde un principio que tenía muchas burbujas? O sea, tiene mucho aire esta pintura. Salieron muchas células, pero chiquitas, ¿ok? Azul y verde. Muy bien. Estos dos. Vámonos. Vamos a pintar el azul y el verde. Se lo voy a poner aquí un poquito encima para que la misma pintura me ayude a extenderlo. ¿Ok? O empiezo por acá. Por acá que está más claro. Vámonos por aquí. ¿Sí se ve? Rojo, Fátima. Hacemos el rojo ahorita con los otros colores. Que tengo otra copa de colores ahí que me sobró. ¿Sí ven, verdad? Oigan, yo les pregunto como si me pudieran contestar. Esta sí voy a caminar. Ahí. Ahí. Que apenas me pierdo tantito en lo que me quiero mover. Miren, pero esta. Fíjense cómo la manera en la que nos movemos nos va a decir cómo abrirla. Bueno, primero voy a abrir la veta verde. Para eso la voy a extender para arriba y para abajo. Para abrirla. Y luego para extenderla, entonces ya la voy a empezar a mover de un lado a otro. Ay, perdón, no sé si me ve. Así no me ve. Ahorita se ve más el azul, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces, para que, si tú quieres que el azul predomine, perfecto. Si quieres que el verde predomine, vas a mover para acá. Si quieres que quede línea intermedia, ahí vas moviendo un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda. ¿Ok? Ahora, aquí va lo que les digo. Predominaba el azul. Ahora, vamos a hacer que predomine el verde. Wow, me gustan los efectos, ¿eh? Miren, como aquí no la quiero extender mucho y quiero que mejor extender hacia acá. Ayúdate para que la pintura corra a tocarla un poquito para que le ayudes a correr. Si no quieres poner más pintura. Si no, también puedes hacer, ponerle más pintura. Voy a aprovechar para poner aquí. Y si van a retocar o quieren unir a toquecitos. Miren. Ahora, ¿quieres abrirlo un poquito más para acá? Bueno. Entonces, ¿quieres que cubra un poquito más para el otro lado? Voy a dejarlo correr un poquito, que no va a jalar mucho porque no tiene exceso de pintura. Pero sí un poquito, mientras arreglo esta parte de aquí. ¿Ok? Ahora vamos a poner el rojo con los colores que ya, que me sobraron del, que preparé ahorita cuando, el primer vertido. Del pescadito. ¿Será que nos pudiera salir el mismo efecto? Imagínense, sería una maravilla. Sería una maravilla. Me encantó, ¿eh? Fíjense, fíjate. Alvin, buena idea, como que contrastó muy bien. Miren, aquí hay una célula blanca que no me dice nada, no me gustó. Ay, la mejor la quité. Y eso que no está fondeado el lienzo y me salió una célula blanca. Imagínense. Ahora vamos a poner el rojo. Ya hicimos blanco con colores. Hicimos dos solos colores. Espérense, les había dicho otra que íbamos a hacer. Ya hicimos color con color. O sea, colores con colores. Hicimos colores con un color. Un color con color. Y el otro. Oigan, se me medio va el avión, ¿eh? Ahora me voy a ir en sentido contrario. Pero ahora sí lo voy a hacer más en medio para poder extender hacia allá y extender hacia acá. Ahora sí no voy a tocar, aunque este efecto me encantó. Pero vamos a ver qué pasa ahora cuando se una, cuando llegue la pintura que voy a poner aquí hacia acá. ¿Ok? Me voy a separar. Y me estoy yendo en una línea, pero puedo hacer las líneas que yo quiera, ¿eh? De hecho, ahorita lo voy a hacer. Ahí. Y también, esperen, hay otra cosa. También puedo empezar a darle movimiento, por ejemplo, así. En zigzag. Vieron la cantidad de negro que puse, que fue muy poquito y sin embargo, ven como el negro le gana a todos los colores. Y según yo, nada más lo puse para dar un poco de contraste. Ay, miren qué bonito se ve. No, el pescado, el pescado fue cosa única, cosita hermosa, salió a la primera. Ok, miren qué efecto tan diferente dio. Ahora voy a, voy a llegar hacia allá. Miren aquí qué bonito quedó este efecto. Venga, darles un poquito el zoom. Ah, no, ahí estaba sin zoom. Guau, el azul de aquí se está abriendo espectacular, vea. Este lo correría para allá, esto nada más lo abriría para acá y aquí mejor retocaría. Porque todos estos están muy, muy bonitos. Y esto también este efecto, y chocando el verde con el verde y el azul. Aquí serenidad y paciencia, ¿eh? Tranquilo, 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 no quiero apresurarlo porque no quiero perder todo esto. Ahí, listo. Guau, miren. Voy a extender nada más un poquito para acá. Me voy a tocar un poquito para ayudarle a correr, pero que no se pierda nada. Vean el efecto. Vean estos azules, quedaron hermosos. Quiero que me cubra por lo menos la punta, porque esto ahorita lo puedo yo compensar de alguna manera. Pero esto es, aquí no. A ver. Vean, veanlo. De hecho, se podría quedar en blanco, pero no lo voy a dejar en blanco porque este... A ver. Miren, con el azul voy a... Con el azul y a toques, a toques, solamente a toques voy a... A unir, para que no se note la diferencia. Ahí está. Si hay un color acá, denle seguimiento con el color que está anterior. Y ahí ya no se ve. Bueno, vean. Este fue el resultado. Miren, no estoy dándole aire. Digo, perdón, aquí al verde todavía no le doy calor y están saliendo células. Aquí te voy a pasar y van a salir células porque además estoy viendo que hay aire. No me gustaría pasárselas porque me gustó ese efecto. Miren, miren, van a surgir. ¡Wow! Yo no sé ustedes qué piensan, pero vimos diferentes vertidos con el beso y nos dio muchas posibilidades. Desde este que se veían las vetas bien marcadas, este que se veían patrones y este la combinación de colores que, o sea, quedó súper bien. Clau, te perdiste el primer, este, miren, aquí este pedacito blanco que me, del, del borde. Voy a aprovechar para emparejarlo. Me gustó, o sea, fíjense como que, ay, representa varias cosas, ¿no? Desde como que la tranquilidad, aquí esto, los colores, el contraste de los colores. Y le puse los, estos ya saben que estamos haciendo pruebas, o sea, pruebas. Estamos viendo los, los vertidos, ¿no? Las formas de los vertidos. Vertimos solamente dos colores aquí, ¿sí? Vertimos varios colores con el blanco y este vertimos varios colores con el rojo. Aquí nomás, déjenme. Yo termino siempre dándole los acabados y luego, bueno, pues este es el resultado, pero el que quedó sin querer queriendo nos salió. En el primer vertido, haciendo la primera prueba, aquí está. Un hermoso pescadito, la verdad que me encantó, estoy muy contenta con el resultado. No sé si tengan dudas. Díganmela si les quedó alguna duda. Miren hasta la cabecita, el ojito, todo esto. Las rayitas, porque empecé a querer pintar una pluma, después esas se las borro. Y si acaso, en esta cola tengo un poquito la duda. Necesito ver un pescado para hacer, este, la forma perfecta. Pero eso ya son detalles que los puedo hacer en pincel. Sí, la verdad que me encantó, me encantó, me encantó. Y salió de la nada, la verdad. Por eso, miren, que siempre lo he dicho y van a pensar que o estoy loca o exagerada. Pero yo pienso que los lienzos o los cuadros tienen vida propia. Tú puedes entrar con una idea muy clara de lo que quieres pintar, ¿no? Y te sale otra. Pero además, no nada más de que salga otra, sino que esta técnica es así. Por eso les digo que esta técnica hace que nos, sobre todo a ciertas edades o en algunas circunstancias, perdemos nuestra capacidad de asombro. Entonces, esta técnica, tú dices, no, yo voy a vertir y a lo mejor voy a hacer esto. Yo les dije, voy a vertir, a lo mejor sacamos una pluma, si sale bien. Y si no, en el mismo lienzo voy a hacer cuatro diferentes vertidos, o tres, perdón, tres. Para que nada más veamos qué pasa cuando combinamos muchos colores, o sea, colores con colores, o un solo color con otro color, o un color con muchos colores. Y esa era la intención, ¿no? Y ya, y resulta que empiezo a vertir y yo, fíjense, fíjense lo que, otra cosa que nos hace, o a mí me hace pensar en esta técnica. O sea, cómo nuestra cabeza o nuestras propias costumbres nos empiezan como a limitar, ¿no? Entonces, como yo ya iba que iba con copa, el vertido de beso y quería pintar una pluma, de primera entrada yo no vi lo que había. Y es lo que siempre les digo, debemos de vertir y tomarnos un tiempo de analizarlo. Y entonces yo empiezo a jalar la pintura y de repente digo, sé que hay un pescado, ¿no? Entonces, y de ahí entonces ya puedes empezar a crear. Pero si lo hubiera visto desde el principio, a lo mejor no le saco esos hilitos que salieron por ahí. Pero no me preocupa porque sé, con un pincel y ya cuando esté seco, se quitan y no pasa nada. Pero esta técnica es eso. Tú puedes tener idea clara. Por eso es un arte abstracto, exactamente. Ahí viene también la parte de la definición. De que es un arte que te evoca emociones, sensaciones. Y yo creo que no nada más después de que ya está el cuadro terminado, sino también en el proceso. Entonces, aprendamos y disfrutemos eso. Y además, abrámonos a la posibilidad de ver, bueno, yo tenía idea de esto, pero estoy viendo que hay otra cosa. Empezar a jugar con esas cosas. Ahora sí, chicas hermosas. El cuadro es... Sí, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Miren, ya ven, les digo. Fátima, sí es cierto. Tierra, agua y fuego. ¡Cierto! ¡Guau! Fíjense, es eso, es eso. Lo que nos transmite, o sea, lo que... ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues poniendo a prueba diferentes técnicas. Pero eso ya ahorita ya ustedes ya saben, bueno, qué me pasa si hago esto o lo otro. Pero dejarnos, dejarnos sentir esas emociones. Oigan, chicas hermosas, preciosas y chicos, porque no sé lo tienen de ver. Pero... Espero que haya sido clara. Si tienen dudas, pónganmelas ahorita aquí o déjenmelo en los comentarios y yo les contesto, ya saben. Este... A mí lo que más me preocupa de los domingos es que... Porque además hoy me dio aceleradita. El que yo pueda ser muy clara en poderles explicar, transmitir mi experiencia. Porque eso es lo que hago en estos videos. Transmitir mi experiencia. Y si no es así, si no lo hago bien, me gustaría que me lo pusieran en los comentarios. A ver... Chicas, bueno, pues ya saben, este... Aquí se acaba el video del día de hoy. Ya saben que el purin o acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, tú ya sabes que fluya la creatividad. Besitos. Bye.